Aprende en un minuto en qué dos datos nos fijaremos a la hora de comprar o cambiar un condensador de electrodoméstico. Primeramente en los microfaradios, que en este caso son 6. Podemos colocar un condensador de 6 microfaradios como sustituto o ligeramente superior, máximo como 8, un poquito más. Y el segundo dato importante, el voltaje de trabajo del condensador. En este caso tiene dos voltajes indicados. Para 50 y 60 Hz un voltaje y para 50 Hz otro voltaje. Como es para España en este caso, tenemos 50 Hz solamente, pues por lo tanto 310 voltios o superior. Voltaje sí que no hay límite, cuanto más grande sea el voltaje, más va a aguantar el condensador y de mayor tamaño será, no hay problema. Para un condensador de microondas, el voltaje 2100 voltios o superior y los microfaradios 0,92 o máximo 1 microfaradio, no podéis ponerle de más.